Con su venia, compañera presidenta. Adelante, diputado. El 28 de noviembre de 1911 veía a la luz el plan de Ayala redactado por Emiliano Zapata y Otilio Montaño, un plan que exigía al presidente Madero hacer efectivo los preceptos revolucionarios de regresar a sus legítimos propietarios las tierras, un plan que se regaló a la que se velaba incluso contra el gobierno revolucionario que estaba haciendo de lado el origen que dio sentido al proceso revolucionario que encabezaría Francisco y Madero. Y era también una exigencia a que Madero había pactado con el viejo régimen lo que le costó incluso la vida. Posterior al derrocamiento de Francisco y Madero, el plan de Ayala fue reformado y fue en el sentido de desconocer el gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Fue un plan que exigía regresar las tierras a los indígenas, a los campesinos que tenían en propiedad incluso desde la época del virreinato. El movimiento ciudadano en la bancada naranja seguimos poniendo en vigencia los preceptos de que debe hacerse justicia al campo, que no se puede olvidar el gobierno en turno lo que tiene como responsabilidad primaria que es dar justicia y libertad al pueblo de México. El movimiento ciudadano también, como lo hizo Zapata en su momento, señalamos al gobierno federal el olvido que está teniendo con las comunidades y los pueblos originarios. El movimiento ciudadano hemos hecho esfuerzos porque se haga justicia a los pueblos de Oaxaca, a los pueblos de Veracruz, de Chiapas, de Durango, a los pueblos de todo México. El movimiento ciudadano, como lo hizo Zapata, como lo hizo Otilio Montaño, queremos un país con justicia y con libertades. Hoy que conmemoramos 112 años de la promulgación del plan de Ayala, vemos que sigue pendiente muchos temas en el ejercicio del gobierno. Y vamos a hacerlo como Zapata, no vamos a ser complacientes con un gobierno, por muy legítimo que se crean. Estamos para defender las necesidades, defender las exigencias de todas y de todos los mexicanos. Lo haremos hasta el último momento. Y hoy que conmemoramos este gran hecho impulsado por Zapata, reprendamos desde la bancada naranja que vamos a seguir luchando por que se haga justicia a todo el campesinado de nuestro país, que se haga justicia en dar los implementos, en dar el financiamiento, en dar las respuestas que están esperando todos los municipios de esta hermosa república. Es cuanto, compañera presidenta. Muchas gracias, diputado Omar Enrique.